Música Bueno ya estamos de regreso en Iquique al Día a través de las pantallas de Iquique Televisión Estamos con un invitado que viene a conversarnos respecto a lo que va a ser el Dakar 2015 Este Dakar que va a pasar un par de días en nuestra ciudad y obviamente esperamos que signifique un buen rédito económico Estamos con el corredor, se puede decir así, con el competidor Enzo Cordano ¿Cómo estás Enzo? Buenas tardes, bien, muchas gracias por la invitación Enzo, ¿te cuesta un poco enfrentarte a la prensa? No, la verdad es que no ¿No? No Si no que te pillé en el aire nomás recién cuando te saludé Sí Vaya, perfecto Cuéntame Enzo, ¿cómo la hacen en ti primero estas ganas de poder competir? ¿Cómo empieza a crecer en ti esta idea en la cabeza, digamos, respecto a poder ser parte del Dakar? Bueno, yo soy competidor de automovilismo hace bastante años en la ciudad de Iquique Fui campeón durante ocho años representando a mi ciudad Y el año pasado, bueno, se me presentó la oportunidad de ir al Dakar de navegante de Rodrigo Yane, un gran piloto Y bueno, las intenciones del año pasado de haber ido era para ver también de qué se trataba el tema, ver cómo funcionaba ¿Te gustó, imagínate? Sí, obvio Lo encontraste súper emocionante Pero claro, y bueno, aparte de emocionante, con grandes expectativas de poder hacer un buen papel ¿Sientes tú que en Iquique tenemos el potencial humano, por lo menos, para poder ganar un Dakar en alguna de las categorías? Totalmente, Iquique tiene muy buenos pilotos y exponentes Y yo creo que tenemos perfectamente poder poner un piloto en el podio ¿Y qué es lo que falta? ¿La plata para tener buenas máquinas, buenos mecánicos, la plata en general para las inscripciones? ¿Qué es lo que falta? Bueno, este deporte es un deporte considerado de élite por el alto costo que tiene Y eso es lo que falta para que uno pueda salir Son el aporte, digamos, de privado, de que quizás el gobierno también se ponga con los deportistas Y es lo que falta A ver, por ejemplo, yo en lo que tuve que estudiar un poco de ti, de tu carrera en el automovilismo De lo que pude entender, de lo que quieres hacer ¿Tú quieres competir junto a Gigi Llanes? ¿O en contra de Gigi Llanes? O sea, digamos, ir compitiendo Lo que pasa es que vamos a informar O ganas él o ganas tú, digamos, en Dacán Claro, nosotros vamos a informar Por primer y segundo lugar hasta ganar Dacán y Quique Así es, ¿no? Sería fantástico Sería fantástico Sí, sería fantástico Yo saldría, pero por CNN mundial Sería todo fantástico Dime una cosa Ahora que tú estás en estos preparativos Si yo te hago la pregunta a ti ¿Qué es lo que falta en general? Ahora me gustaría que me la respondieras un poco más en específico Yo creo, yo creo, Enzo, que hay que aprovechar todas las instancias A mí me parece para decirle a las personas indicadas A través de las pantallas, a través de los diarios, a través de los micrófonos Que se requieren recursos ¿Qué requieres tú en este momento? Bueno, en este momento hay varios lugares donde estoy esperando, digamos, respuesta de algún auspicio Pero el problema es que los plazos ya se están cumpliendo Lamentablemente este año fue un año bastante particular Por el tema del terremoto que sufrió Quique Claro No se sabía si el Dakar pasaba por la ciudad Por lo tanto, todos esos plazos se fueron corriendo, digamos Se fue un poco estrechando la oportunidad, la fecha Como no se sabía, empezamos, digamos, a mover tarde A mover, digamos, para poder conseguir sponsors Pero los sponsors en este momento, digamos, promesas hay Pero los plazos, como digo, ya se están cumpliendo Y tengo y necesito que esa... Que se haga efectiva la situación Correcto Ahora, ¿de qué montos hablamos? Bueno, el proyecto total de la participación en el Dakar son 125.000 euros Que es lo que cuesta mi proyecto ¿Y en Chile en pesos? Yendo como piloto oficial de Canam Yo soy piloto oficial del Team Canam Y eso es lo que me cuesta, ir a participar en el Dakar En un equipo donde... En un equipo que realmente me va a apoyar para poder ir a hacer un buen papel Ahora, ¿cuál es la...? Ahí tenemos algunas imágenes del Dakar pasado Enzo, ¿qué es lo que esperas exactamente de nuestro gobierno regional O de nuestro gobierno comunal? Bueno, que me apoyen Yo lo que estoy pidiendo es que me apoyen Yo sé que tengo las capacidades para poder ir a hacer un buen papel Y que bueno, que si lo van a hacer Que ojalá esos fondos salgan luego Porque estamos contra el tiempo ¿Qué pasa si los fondos demoran más? ¿No vas? No, quedamos fuera Quedo fuera yo no Porque el plazo que nosotros tenemos hasta para poder cumplir nuestra inscripción Es el primero de noviembre Ah, está súper apretado con el tiempo Sí, si yo no tengo... ¿Los 175.000 euros? 125.000 euros ¿125.000 euros? No participo ¡Guau! Me imagino que en estas situaciones muchas veces tienes que poner plata propia Sí, pero en estas ocasiones es harta plata Es harta plata y bueno, ojalá que sea lo menos lo que tenga que poner El año pasado Claro, obviamente Sí, el año pasado ya me salió pesado y eso lo tuve que poner yo de mi bolsillo Para poder participar y para poder ver ¿Cómo te fue? Y estudiar Bueno, lamentablemente no nos fue muy bien Logramos completar cuatro días de etapa Digamos del Dakar Y quedamos fuera Quedamos fuera por problemas mecánicos Ah, sí lo recuerdo Sí lo recuerdo ¿Qué te pareció el último Dakar? Bueno, fantástico El último Dakar, bueno, fue bastante duro Yo creo que es uno de los Dakar más duros que se ha corrido acá ¿Hubo hartos muertos y eso? No, no, bueno, hubo uno Hubo uno Pero fue sonado el accidente Sí, porque fue justamente por la carga de energía que tenían los pilotos Fue... Se murió por deshidratación más que nada Sí, sí lo recuerdo Ahora, tú querés competir ahora solo me imagino Sí Solo ¿Y quién sería tu copiloto? No, yo... Solo, solo No, yo voy solo Yo voy en la categoría solo Tengo la posibilidad de poder correr ¿Y Gillo también va a ir solo? No, Gillo, yo entiendo que va con un navegante Va con un navegante Sí, que es José Gatavara Ahora, ¿cuáles son las reales opciones que te ves dentro de un próximo Dakar? Digamos, consigues los sponsors, consigues el dinero, te inscribes Tienes la máquina correcta, estás preparado correctamente ¿A dónde llega el Socordano con todas esas opciones? Bueno, yo lo que estoy... Como te dije anteriormente, yo estoy pidiendo la oportunidad de poder ir a participar en este Dakar Sé que tengo las capacidades y que podemos lograr un podio O sea, yo quiero ir de ganador Yo no quiero... no estoy apostando a ser... ¿Un participante que pasa? No, y que voy a estar todos los años tratando de ir si no logro algo importante O sea, si no logro algo importante, no lo voy a volver a hacer Yo quiero ir de ganador ¿Cómo se entrena un corredor de buggy de Dakar? Bueno, nosotros... ¿En el Cerro Dragón? ¿En los cerros normales nuestros? ¿Cómo entrenáis, por ejemplo? Yo en este momento estoy participando en el campeonato nacional Que es el Baja Atacama El cual lo voy ganando ¿Esa es tu chaqueta? Sí Este fin de semana tenemos la última fecha Donde... ¿Estás ganando? Sí, voy ganando el campeonato nacional Genial Tengo que lograr el segundo lugar nomás este fin de semana Y con eso me llevo el título de campeón nacional Este año conseguí el campeón de... Soy campeón de desafío del desierto 2014 Eso, Enzo, me imagino que te va a ayudar un montón si te lo ganáis El Baja Atacama Es que lo que pasa es que en el campeonato nacional no hay premios en dinero No, pero digamos tu nombre resonaría Bueno, sí Llegaría a las autoridades más rápido Aparecería más medio de comunicación Ese, digamos, es la inversión que hice este año De participar en los campeonatos Porque yo efectivamente soy un piloto de automovilismo El cual, bueno, tuve un receso de dos años Pero también tengo que mostrar que aún estoy vigente Y mi forma de hacerlo es esta ¿Qué edad tenías, Enzo? En este momento 38 38 ¿Este tipo de deporte tiene una vida útil? Bueno, si lo miramos... Una edad, una edad hasta donde pueda llegar útil, digamos Como un futbolista, uno modelo Bueno, el tema del rally es, digamos, un poquito más longevo ¿Ya? ¿Pudiste tener 70 y correr? Sí, hay pilotos de 60 y de hecho El año pasado había un piloto que era chino, si no me equivoco, o japonés Ya Que fue el piloto más viejo, digamos, en el Dakar Que tiene cerca de 70 años y corre en camión ¿Hay algún deporte que debas practicar paralelo a esto? Un deporte físico O trotar, o pesas, o yoga, o no sé qué cosa Para poder tener una mejor posibilidad frente al volante Frente al volante, bueno, lo único nomás es práctica conductiva Y para el estado físico, gimnasio y un poco de motocross Que también no... ¿Y haces todo eso? Sí ¿Sí? Sí Intento hacerlo en la medida que me da el tiempo ¿Qué te parece? ¿Qué crees tú? ¿Qué expectativas tienes? Respecto, no solamente a ti como competidor Sino a lo que el Dakar puede entregarle a nuestra región Con este paso que va a haber en el 2015 Porque los Dakar anteriores No sé si la cantidad de cosas económicas ha sido tan buena Pero sí sé que los reclamos han sido fuertes De parte de gente que está vinculada al patrimonio De gente que está vinculada, qué sé yo, a la arqueología Mira, el Dakar, la verdad es que Es muy preocupado del patrimonio que nosotros tenemos en la región De destruirlo De no destruirlo, claro De hecho, hay zonas habilitadas para poder ir a ver el Dakar Lamentablemente, la gente cuando se acerca a ver el Dakar No cumple con esas normas O sea, muchas veces no es el Dakar en sí El que deteriora, digamos, estos patrimonios Es el público Es el público que va a ver Se desordenan Se desordena Ahora, este año en particular El Dakar va a estar cuatro días acá en Iquique Eso tú sientes que va a ser muchos más réditos económicos O sea, totalmente Si con un día ya se ven números azules O sea, con cuatro días Sí, pero Enzo, es un día Por eso, pero es que ahora vamos a tener cuatro días Cuatro días Tenemos dos días de descanso Sí, claro Ok Enzo, te deseo la mejor La mejor de las suertes Ojalá que te vaya sumamente bien Y bueno, ustedes saben Señores autoridades No sé si el intendente El IND El alcalde O quien sea Enzo Gordano Acá está dispuesto Para poder Sacar un buen puesto En el Dakar 2015 Y justamente Por Tarapacá Reaccionen Enzo Que estés muy bien Toda la suerte del mundo Muchas gracias por la invitación Y bueno Ojalá que Que se pongan Digamos Para apoyar Ok Vámonos a un corte Y volvemos en Iquique el día Vámonos a un corte